Música Combinación de multiplicación y división Contenido 2.4, unidad 3, sexto grado Un saludo y un fuerte abrazo para Vanessa, Nicole, Stephanie, Jonathan, Christopher Somoza, Ángela Pais Y Ariel Alejandro, muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos Analiza, encuentra el resultado de, tenemos 3 décimo por 7 entre 0.6 Soluciona Primero convierto el número decimal en fracción, 0.6 va a ser igual a 6 sobre 3 Ya tenemos la fracción, entonces el problema decía 3 décimos por 7 entre 0.6 Tenemos entonces 3 décimos por 7 entre, vamos a sustituir el decimal que teníamos que sería 6 sobre 10 Escribo la división como multiplicación y efectúo Simplifico antes de realizar el cálculo Tenemos 3 sobre 10 por 7 entre 6 sobre 10 Eso va a ser igual a, simplificamos Tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2 Y simplificamos los extremos aquí, décima 1, décima 1 Nos queda entonces 1 sobre 1 que va a ser igual a 1 por 7 Por 1 medio Y continuamos el proceso 1 por 7 es 7, por 1 va a ser igual a 7 sobre 2 Como es una fracción impropia, divido 7 entre 2 que va a ser igual a 3 con residuo 1 Comprende, en operaciones combinadas de multiplicación y división con números decimales y fracciones Se realizan los siguientes pasos Se convierten los números decimales a fracción Las divisiones se escriben como multiplicación por el recíproco Y se simplifica si es posible Se efectúa la multiplicación de izquierda a derecha Observamos, por ejemplo, 2 novenos entre 11 sobre 6 entre 0.4 Convertimos el número decimal en fracción 0.4 va a ser igual a 4 sobre 10 En este caso se simplifica Mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5 y nos queda 2 sobre 5 Continuamos con el procedimiento 2 novenos entre 11 sobre 6 Entre 4 va a ser igual a 2 novenos entre 11 sobre 6 Entre 2 quintos Ya no es el decimal Son todas fracciones Continuamos con el proceso 2 novenos entre 11 sobre 6 Entre 2 sobre 5 Vamos a multiplicar por el recíproco En este caso el 11 pasó a ser denominador y el 6 numerador Tenemos 2 sobre 9 por 6 sobre 11 por 5 sobre 2 Y en este punto vamos a simplificar Empezando por los extremos Mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1 Y aquí podemos también Tercera de 9 es 3, tercera de 6 es 2 Nos queda entonces 1 sobre 3 por 2 sobre 11 por 5 Y multiplicamos 1 por 2 es 2 Por 5 es 10 3 por 11 es 33 Nos da 10 sobre 33 Continuamos con los ejercicios Ejercicio número 1 Vamos a realizar las siguientes multiplicaciones y divisiones Ya sea de números decimales y fracciones Veamos los procedimientos Convertimos el número decimal en fracción 1 sobre 10 Y luego continuamos 5 por 0.1 entre 1 medio va a ser igual a 5 por 1 sobre 10 Ya sustituimos el número decimal por 2 Y simplificamos Quinta de 5 es 1 Quinta de 10 es 2 Nos queda entonces 1 por 1 1 sobre 2 por 2 Simplificamos Mitad 1, mitad 1 Y tenemos 1 por 1 es 1 sobre 1 1 entre 1 será igual a 1 En el literal B vamos a pasar el número decimal a la fracción Que sería 35 sobre 10 Simplificamos 35 tiene quinta es 7 Y 10 tiene quinta es 2 Tenemos entonces 7 sobre 2 Tenemos otro decimal que hay que pasarlo a fracción Sería 12 sobre 10 Mitad de 12 es 6 Mitad de 10 es 5 Ya tenemos las dos fracciones 3.5 entre 3 quintos por 1.2 va a ser igual sustituyendo 7 sobre 2 entre 3 sobre 5 por 6 sobre 5 Y los pasamos a multiplicar con el recíproco de 3 quintos Cambiamos el orden de los números en la fracción El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador Y luego simplificamos Tenemos quinta de 5 1 Quinta de 5 1 Tercera de 6 2 Tercera de 3 1 Y nos queda entonces 7 sobre 2 Y en este caso 2 por 1 es 2 1 por 1 es 1 Y podemos simplificar Mitad de 2 es 1 Mitad de 2 es 1 Nos queda 7 por 1 7 sobre 1 7 entre 1 va a ser igual a 7 El literal C Tenemos Vamos a convertir 4.5 en una fracción que sería 45 sobre 10 Le sacamos quinta 45 es 9 Y quinta de 10 es 2 Convertimos el otro decimal en fracción 18 sobre 10 Vamos a sacar mitad de 18 es 9 Y mitad de 10 es 5 Ahora ya tenemos las dos fracciones Tenemos 4.5 entre 1.8 por 5 sexto va a ser igual sustituimos 9 sobre 2 entre 9 sobre 5 por 5 sobre 6 En este punto pasa a multiplicar por el recíproco Que sería 5 sobre 9 Y podemos simplificar Novena de 9 es 1 Novena de 9 es 1 Y nos queda 5 por 1 es 5 5 por 5 es 25 2 por 1 es 2 2 por 6 es 12 25 sobre 12 25 sobre 12 lo dividimos Nos va a dar de cociente 2 residuo 1 El cociente pasa a ser el número entero El residuo el numerador de la fracción Y el denominador el que ya trae la fracción Que sería 2 Vamos con el literal D Tenemos 3 sobre 2 por el recíproco de 4 quintos que sería 5 sobre 4 por Convertimos el número decimal en fracción que sería 12 sobre 10 Y continuamos el proceso Y decimos 5 por 3 es 15 Y 2 por 4 es 8 Luego multiplicamos por 6 quintos En este punto vamos a simplificar Quinta de 15 es 3 Y quinta de 5 es 1 Y simplificamos aquí Mitad de 6 es 3 Y mitad de 8 es 4 Ahora sí 3 por 3 es 9 Y 4 por 1 es 4 Continuamos con otros ejercicios Veamos los procedimientos Tenemos 3 octavos por 4 quintos Entre 3 quintos En este punto no vamos a pasar nada a fracción porque todas son fracciones Entonces ubicamos donde se está dividiendo va a pasar a multiplicar por el inverso En este caso era 3 sobre 5 pasa a ser 5 sobre 3 Y luego simplificamos Tercera 1, tercera 1, cuarta 1, cuarta 2, quinta 1, quinta 1 Y nos queda entonces 1 sobre 2 En el literal B En el literal B 3 cuartos por 2 enteros 1 medio entre 5 sextos Pasamos a convertir el número mixto en fracción impropia 2 por 2, 4 más 1, 5 sobre 2 Entre 5 sextos Aquí pasa a multiplicar por el recíproco de 5 sextos que va a ser 6 sobre 5 Y simplificamos Quinta 1, quinta 1, mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1 Y ahora sí continuamos multiplicando Sería 3 por 1, 3 Y 3 por 3, 9 Multiplicamos 4 por 1, 4 Y nos queda 9 sobre 4 Dividimos 9 entre 4 va a ser igual a 2 Con residuo 1 Nos queda 2 enteros, 1 cuarto De igual forma se realizará el literal C, el literal D, el E y el F Vamos con su libro de ejercicios Carlos preparó 2 litros y 2 novenos de jugo de naranja Si su hermana bebió 0.75 litros ¿Qué cantidad de jugo quedó? El peor quedaría así Y el procedimiento sería este La respuesta sería 53 sobre 36 litros En el número 2, literal A, el proceso es el siguiente Literal B, el proceso es el siguiente Continuamos con más ejercicios Recuerden que cuando haya que convertir Un número decimal a fracción se debe realizar Y cuando se está dividiendo Pasa a multiplicar por el recíproco del divisor Y se va a realizar así Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido Que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!